Con motivo de la celebración de los 100 años del eclipse de Albert Einstein y los 50 años de la llegada del hombre a la luna, se llevará a cabo una conferencia que tendrá como propósito resaltar estos acontecimientos astronómicos y a su vez compartir ciencia en la casa. Este año 2019 se cumplen los 100 años de la Unión Astronómica Internacional, un organismo que estandariza de alguna manera todo lo que tenga que ver con descubrimientos de cuerpos celestes, pero su celebración coincide con dos aspectos importantes, uno de ellos es los 100 años del famoso eclipse que hizo reconocido a Albert Einstein por su teoría general de la relatividad. El grupo astronómico de Barranca Bermeja, dirigido por Ronald Chinchilla, lleva más de 20 años desarrollando actividades astronómicas con docentes y jóvenes en particular que deseen conocer más del universo. Un grupo de compañeros, amigos, hace 22 años divulgamos la astronomía aquí en Barranca, desde el Club de Astronomía Carl Sagan, desde 1997 compartimos charlas, observación por telescopios, cautivamos al público en general y a estudiantes el amor por la ciencia, en especial por la astronomía. Toda la comunidad barranqueña invitada a ser partícipe de esta charla científica que se hará el primero de junio en la Casa del Libro Total. ¡Gracias! ¡Gracias!